En este día viernes empezamos el bloque de entrevistas con Andrea Hermenegildo, subsecretaria general de gestión de riesgos para hablar sobre la emergencia por las intensas lluvias en varias provincias del país. Andrea, muy buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saludo a Javier Méndez. Muy buenos días. Andrea, un gusto tener aquí a Unnoticias. Cuéntenos cuál es el cuadro que se vive a día de hoy en nuestro país luego de que el número de fallecidos por las lluvias torrenciales que han sacudido Ecuador ascendió a 18 solo hasta ayer 20 de junio, mientras los heridos se siguen incrementando y también cuatro personas continúan desaparecidas. La escuchamos. Sí, efectivamente, a través del informe de situación, CITRED, que lo emite la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que es el único canal de información oficial, se reporta actualmente, hasta el día de hoy, a nivel nacional, 94 eventos, en 15 provincias y en 41 cantones. Asimismo, tenemos las provincias más impactadas, que son Tunguragua, Chimborazo, Napo y Morona-Santiago. Y en el reporte de datos, a nivel nacional, tenemos 18 fallecidos. Hasta la actualidad, estando en la provincia de Tunguragua, 14 fallecidos, 3 en Chimborazo y 1 en Contopaxi. Asimismo, tenemos 1.900 personas afectadas a nivel nacional, estando en provincia de Tunguragua, 981 personas afectadas. Hemos también tenido como dato, a nivel nacional, 4 personas desaparecidas. En Tunguragua, 3 personas desaparecidas, 28 heridos a nivel nacional y 27 heridos en la provincia de Tunguragua. Asimismo, tenemos un reporte de viviendas afectadas. Tenemos alrededor de 14, 18 viviendas afectadas en la provincia de Tunguragua y también en vías a nivel nacional, aproximadamente 33 kilómetros de vías afectadas. Más allá de las cifras, Andrea, ¿cuál es la situación y sobre todo el trabajo mancomunado y en conjunto con los distintos organismos para poder llevar a cabo estos rescates y también atender, asistir a todas estas personas y familias que han sido lamentablemente afectadas? Sí, tenemos los COE provinciales activados. Tenemos un COE provincial activado en Tunguragua, un COE cantonal en baños, es donde se ha visto mayor impactada y mayor afectada por las lluvias suscitadas el fin de semana. Tenemos activado el COE y las mesas técnicas de trabajo. La mesa técnica 3, que es el sector vial, que trabajamos de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y también con el municipio para la limpieza de las vías, específicamente en la provincia de Tunguragua, pero asimismo también estamos atendiendo en otras provincias. En la mesa técnica 4, que es la de asistencia humanitaria, se ha entregado alrededor de 1.420 kits de asistencia humanitaria en la provincia de Tunguragua y a nivel nacional alrededor de 1.752. Además de la Secretaría haber entregado esta asistencia humanitaria, también hay esta coordinación con las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Y se ha hecho una entrega a nivel nacional de 174.563 kits entre bienes de asistencia humanitaria a la población. Asimismo, hemos realizado una coordinación con el Ministerio de Inclusión para la entrega de kits de asistencia en cuanto a la competencia social y también con un levantamiento inicial de necesidades que lo desarrolla la Secretaría en conjunto con las unidades de gestión de riesgos de los municipios que se han visto afectados para presentar la información y entregar los bonos de contingencia. Hay una alerta también en todo el país por el aumento de lluvias y tormentas que se pronostica hasta el próximo 23 de junio. Se habla desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, que Ecuador va a soportar niveles medios y altos de lluvias probablemente hasta este domingo 23 de junio y también nuevos desbordamientos de ríos, sobre todo en la Sierra Norte y al norte de la Amazonía. ¿Cuál es ese plan de contingencia ante esta situación también, Andrea? Sí, efectivamente trabajamos con la ITC, la institución técnico-científica, el INAMI, que da los pronósticos y los escenarios de lluvia y se está trabajando a través de qué? De la sala de situación, de la Secretaría y se trabaja con las unidades de monitoreos, con los municipios para entregar la información de primera mano y ver las medidas preventivas. En el caso de las unidades de gestión de riesgos, se entrega información de estos puntos críticos que le llamamos zonas inestables, que se verían afectados o que podrían afectar a poblaciones cercanas. Entonces, hay información de los polígonos, se ha identificado los polígonos de riesgos y se está trabajando también a través de los COE, a través también de los diferentes sectores. Por ejemplo, con las vías estamos viendo estrategias de tal manera que tendremos la información del escenario, del pronóstico y ver los puntos críticos y armar una estrategia en el caso de poder hacer un paso, tal vez, digamos, planificado, evitar también que en las madrugadas pasen si están en zonas inestables y se ve que hay estos pronósticos de lluvia. El tránsito vehicular también en varias vías del país, sobre todo lo hemos indicado, en el Sierra Norte y también en la Amazonía. Por un lado está la vía Papayacta-Baeza, que está complicada por deslaves, por lluvias. Cientos de conductores reportan y también hay algunos que permanecen detenidos por varias horas en esta vía que une a Quito con la Amazonía. ¿Cómo se está dando también la situación en carreteras, en estas vías interprovinciales, por estos deslaves que están afectando también la circulación vehicular y por ende también el comercio, la economía del país, Andrea? Sí, a través de la Mesa Técnica 3 del Ministerio de las Públicas, quien lidera, hay un reporte diario del estado de situación de las vías. Esto sí es de conocimiento para la población que pueda informarse de estas páginas y ver el estado actual. Asimismo, igual tenemos el reporte de que hay, más allá de las provincias que están con mayor impacto, como Tungurá o Chimborazo, tenemos también en la zona norte de Napo, el Chaco, que se encuentra parcialmente habilitada, en Baeza también está parcialmente habilitada, pero en la provincia de Tungurá o específicamente están todas las vías, prácticamente las que están bioafectadas, cerradas. Pero sin embargo, pedimos a la población que se informe previo a realizar cualquier viaje del estado de las vías. Sin embargo, estamos trabajando 24-7 con las instituciones como gobierno central para que se puedan habilitar lo más pronto posible. También tenemos una declaratoria, está preparando una declaratoria de emergencia del Ministerio de Obras Públicas para la vía estatal Baños-Puyo. Uno de los últimos reportes de la Secretaría de Riesgos señalaba, Andrea, que los daños y destrucción se extienden o se extendían hasta hace pocas horas, hace pocos días, en 33 cantones en 13 provincias. ¿Eso, según los estudios técnicos, ha ido bajando? ¿Se ha podido asistir y ya descartar de que ciertos cantones estén en riesgo? ¿Cuál es la situación actual? Sí, actualmente tenemos el reporte que ya ha subido 41 cantones que se han visto afectados en diferentes eventos, no como el de mayor impacto como en la provincia de Tunguragua. Pero sin embargo, estamos prácticamente con estos COEs cantonales y COEs provinciales activados, aún no se acaba en algunos cantones la emergencia, continúan las emergencias, pero sin embargo, en otros puntos que no han llegado a una declaratoria de emergencia, pero sí se ha visto alguna afectación, se está atendiendo. Cito un caso en la provincia de Morona, Santiago, que es una de las luces que también se ha visto afectadas. Estamos haciendo una logística en conjunto con las Fuerzas Armadas para entregar asistencia en Taisha, así mismo también trabajando de manera coordinada con la gobernación y municipio para ayuda de logística. Entonces, sí estamos atendiendo igual así mismo en el NAPO, en el Chaco, a través de las coordinaciones zonales, estamos atendiendo con la entrega de asistencia humanitaria. Entonces, es un trabajo de manera conjunta y coordinada con las instituciones y a través de los COEs, que es el único canal o único mecanismo de coordinación cuando se dé algún evento o alguna emergencia. De estos cantones, son siete, de estos cantones en emergencia son siete, que están recibiendo parte de recursos pendientes del Ministerio de Finanzas. Ha hecho un pago a una parte de la cuota pendiente del modelo de equidad territorial. Se menciona, cantones que sufren estragos por las fuertes lluvias, pero queda mucho todavía por poder asistir también desde el Ministerio de Finanzas, Andrea. Sí, efectivamente se echa un desembolso de 918.165 dólares a los diferentes cantones que se han visto afectados. Por ejemplo, Palora, El Chaco, Chambo, Sucúa, Biblián, Taisha y Morona Santiago. Entonces, estamos atendiendo. Asimismo, 372 mil dólares también fue para Baños y Penipe por las afectaciones que se han dado en este fin de semana. Fue como si hubiese erupcionado el Tunguragua, dicen varios ciudadanos del sector en Baños, en la parroquia Río Verde. Lamentable todo lo que está sucediendo y en medio de eso también siguen personas desaparecidas tras este deslave, según la Fiscalía. ¿Cuál es ese reporte también desde la Secretaría de Riesgos? Sí, en Baños existe ya un dato de tres personas desaparecidas. Continúa la mesa y el grupo de trabajo activado con la emergencia. Tenemos la ayuda del Cuerpo de Bomberos, Cito Quito, Cito Bato, que están ayudándonos asimismo a la Policía Nacional. Entonces, la emergencia continúa, la búsqueda y rescate continúa, pero actualmente tenemos tres personas desaparecidas en los datos oficiales. Andrea, el tema también, por supuesto, de estos pronósticos de lluvias, de deslaves, van de la mano también con esta crisis energética que empeora y que dificulta aún más el rescate. ¿Cómo se está trabajando también? Estuvimos hace pocos días con este apagón y lo ha dicho el Ministro de Energía, que es una prueba de que el sistema eléctrico está también en crisis. Sí, efectivamente cada ministerio y la competencia en este caso del Ministerio de Energías está realizando lo posible, ¿no? Lo posible para poder atender algunas situaciones que se están dando en el país. Pero sin embargo, como lo digo, ¿no? Se está trabajando 24-7. El Ministerio de Energías tendrá su competencia y tendrá su responsabilidad en atención. Entonces, como gobierno, estamos atendiendo. El cantón Baños, en la provincia de Tunguragua, vive del turismo, sobre todo. ¿Cuál es la situación también? ¿Usted ha podido acudir, visitar este cantón golpeado por las lluvias intensas que vive el país? Y de aquí en más también en esa área, en ese apartado, ¿cómo se va a poder asistir desde el gobierno? Sí, a través del COE, que es el mecanismo de coordinación también a más del MIES, a más del Ministerio de Obras Públicas, también se han activado las diferentes instituciones, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, para poder coordinar. En el caso de turismo, se está evaluando a través de las mesas técnicas qué acciones o qué estrategias posterior a la culminación de la emergencia se va a adoptar. Es importante también indicar para la población de que se está trabajando como gobierno en temas de prevención para que tratemos lo posible de que no vuelva a suceder este tipo de eventos, como cuáles de proyectos, como el proyecto de sistema de verdad temprana, que se va a dar una firma con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para un proyecto de alrededor de 10 millones de dólares que se va a dar en cuatro años y que Baños va a ser también uno de los cantones beneficiarios a más de 44 cantones. Este proyecto va desde el conocimiento del riesgo, va desde la generación de los polígonos, la identificación de las zonas de riesgos, también en las alertas y monitoreos, en la implementación de equipos para ir monitoreando también los protocolos de comunicación y también un trabajo con la comunidad. Entonces, se va a dar este proyecto y es importante en el tema de prevención. Habla del proyecto, Andrea, ¿cuándo se plasmaría? ¿Cuáles son las fechas aproximadas de que se daría esto también en la provincia de Tunguragua? En el mes de julio, el siguiente mes, se va a firmar ya el contrato de prestado con el BID y ya se empezaría a correr el proyecto, va a durar cuatro años, existe un cronograma valorado, entonces se va a iniciar desde una asistencia técnica en cuanto con los municipios y la Secretaría de las Instituciones Técnico-Científicas, que hay que fortalecerla, porque son las instituciones que prácticamente monitorean todas las amenazas aquí en Ecuador y ya posterior vamos a ir comunicándonos o vamos a ir también hablando y trabajando de manera coordinada con los municipios que son estos 45 alrededor y que vamos a hacer un trabajo en estos cuatro años. Bien, muchas gracias, Andrea. Queda dicho y a la espera de que esto pueda resolverse y también pueda asistirse a la provincia de Tunguragua y también al Cantón Baños, que no solamente es turístico, también agrícola. Le agradecemos la entrevista y le da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias, un buen día. Buen día también para Andrea Hermenegildo, subsecretaria general de Gestión de Riesgos, hablando de la crisis, sobre todo por las lluvias intensas que vive el país y una de las provincias más afectadas Tunguragua.